Nico, Marce, ¿cómo andan? Buen martes para todos ustedes, para todo el equipo, oyentes y televidentes del Megáfono, martes con mucha información en donde tendremos actividad en esta jornada y partido importante, así que vamos a estar desarrollando aquí en estos minutos, bueno, lo que tiene que ver con lo que se va a desarrollar hoy y algunos temas que nos han quedado pendientes del fin de semana y ya empezamos a proyectar lo que se viene con el correr de las horas, porque Bragado en este último mes del año sigue en etapa de deslaces en distintos campeonatos a lo largo y a lo ancho del país y eso está muy bueno que suceda. Vamos a hablar del básquet, tanto masculino como femenino, en primer lugar de lo que va a estar pasando hoy, tiene que ver con el básquet masculino y con la primera división de Bragado Club, hoy a las nueve de la noche en Chivilcoy, el tricolor enfrenta a San Lorenzo por los cuartos de final, arrancan los playoff, partido único en donde Bragado Club tiene la posibilidad una vez más en caso de ganar este partido, de meterse entre los cuatro mejores del torneo, una gran oportunidad para el equipo que dirige Juan Pablo Casani, que la etapa regular ha sido más irregular que regular para Bragado Club, así y todo tiene esta posibilidad por cómo se ha planificado este campeonato del año de seguir compitiendo, de enfrentarse a San Lorenzo que es un rival al cual yo creo que el tricolor tiene chances de ganarle, tiene condiciones, tiene materia prima para ganarle a San Lorenzo que va a ser local hoy, entonces bueno es el único resultado que le sirve para clasificar porque es partido único, no tendrá una posibilidad de revancha en caso de derrota, si gana se mete entre los cuatro mejores e iguala los campeonatos, lo hecho en torneos anteriores desde que se formó esta primera división de Bragado Club desde el año pasado, así que bueno esperemos que eso suceda, que el tricolor pueda ganar, hoy arranca a las 21 horas el partido en cancha de San Lorenzo, los cuartos de final, un solo encuentro por disputarse, y en lo que tiene que ver con el básquet femenino, una gran noticia, porque el SEF 59 el domingo se quedó con el primer puesto en un torneo de básquet más 30 organizado en Saladillo, donde participaron equipos de Roque Pérez, 25 de Mayo, Lobos, Chacabuco, por supuesto las anfitrionas desde Saladillo, y Bragado que fue, jugaron las chicas, fueron las mejores de este torneo, y de esta manera se han consagrado también bicampeonas, así que bueno, felicitaciones para todo el equipo, ahí tenemos imágenes en pantalla, siguen potenciando el básquet femenino, afortunadamente hay muchas disciplinas que siguen creciendo, que se siguen fortaleciendo, en distintas edades, esto está bueno, en este caso las chicas son categoría más 30, siempre nombramos aquí, y marcamos lo que tiene que ver con la buena labor que hace el club moreno, con las inferiores, en cuanto al básquet femenino, tiene mucha fortaleza ahí, compiten en la asociación de Junín, bueno, realmente Bragado en eso sigue creciendo y a uno lo pone contento, en este caso, torneos como los del domingo también ayudan, porque son un mimo para aquellas personas que entrenan, que juegan, que se divierten, sobre todo, pero bueno, si pueden salir campeonas en este caso, mejor para ellas, porque seguramente que también forma parte del objetivo, quizá no primordial, pero también está bueno ganar y disfrutar de ese lado la competencia. Dejamos el deporte de la pelota naranja a un lado, vamos a hablar ahora de fútbol, simplemente de la reprogramación, de la agenda, lo que se viene, porque el domingo se tenía que jugar el partido correspondiente a la final de ida de la final del año entre Villa Tranquila y Bragado Club en Obrien, bueno, finalmente ese partido no se pudo jugar por la lluvia, la cancha no estaba en condiciones, y ese encuentro se va a jugar el próximo jueves a las 6 de la tarde en Obrien, así que esa es la noticia. Jueves, 18 horas, Villa Tranquila, Bragado Club, partido de ida de la final del año. Se va dilatando el desenlace de la liga local, en este caso para ver quién es la mejor institución del año 2024. Y cierro, Nico, contándoles con una noticia de agenda en cuanto al boxeo. El próximo sábado, 7 de diciembre, en Ayacucho, va a estar Martín Grosso, categoría cadete, hasta 60 kilos, compitiendo en el Super 4. Bueno, el nombre de este campeonato lo dice, se van a enfrentar los cuatro mejores de la provincia en esa categoría, y Martín va a estar disputando ese combate ante el actual campeón de la categoría, que es Lucas Leonardi, de Tandil. Bueno, esta pelea se va a dar en Ayacucho, ojalá que Martín, el picante groso, pueda ganar, tiene 15 años tan solo, así que, bueno, en caso de ganar, se meterá en la final de este Super 4, que se daría en Mar del Plata, todo parece indicar, pero todavía falta. Lo que tenemos confirmado es que este sábado va a estar en competencia en Ayacucho. Ayacucho. Es lo más importante de la mañana, de esta jornada de martes, vamos a estar con más información a la rosca deportiva al mediodía, tendremos todavía varios días por delante a la semana, bueno, hay mucho, y aquí estamos para ir contando toda la información que tenemos. Saludo grande para ustedes, para todo el equipo, oyentes, televidentes, y buen programa, nos reencontramos al mediodía en un ratito. Gracias. Gracias.